Ahí comienza a salir parte del equipo de Milley, salió Frankos, también Karina Milley, han subido a este vehículo del Hotel Libertador, recordemos, todo preparado, así es como salen, recordemos en un desborde realmente, aquí en el Hotel Libertador, que ha sido el centro y el comando de campaña. Bueno, Frankos y Karina Milley, la hermana, la principal, dijo él, referente de este logro. No, Karina Milley, Guillermo Frankos y Karina Milley saliendo por esta parte lateral del Hotel Libertador, aquí en Avenida Córdoba y Maipú, el centro de las atenciones donde está depositada ahora toda la prensa nacional e internacional a la espera de que el presidente electo, Javier Milley, pueda salir de esta puerta del Hotel Libertador.